4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenas tardes, el chico de los controles, muy bien, muy bien, buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos, ¿qué tal Roger? Vamos a estar hablando de los eventos que se aproximan. Y tenemos aquí a nuestro amiguito John Vincent en el día de hoy hablando de las certificaciones chasis, que para todas aquellas personas esto es algo que deben saber todos los corredores y una información muy buena que tenemos en el día de hoy, ¿no es así? Eso es así, eso es vital, la certificación del chasis que en breve minuto estaremos llevando la información y el porqué del mismo. Exactamente, también les tenemos, vamos a hablar del Cobra Jet, también el Mustang, Cobra Jet, la evolución del Mustang, les tenemos información de la evolución y el Burnout, ¿ok? del siglo. Eso hace falta varias pistas. Está bien, ok, pero antes de irnos a Comercial Luis Felipe, hoy pues, como ustedes saben a mí, pues, me toca decir cosas buenas y cosas malas. En el día de hoy estamos muy conternados. Revoluciones por minutos, revoluciones por minutos se viste de luto, señoras y señores. Alexis Correa ha fallecido. Nuestro más sentido pésame para toda su familia, amigo nuestro. Hermano de Martín Correa, todos lo han visto por ahí, nuestro amigo Martín, un chico amigo de todo el mundo, nuestro amigo Martín. Su hermano también, recuerdo en esos paris que hace Chanito, ¿verdad, Bombi? Íbamos y disfrutábamos con este chico. Estas cosas no deben estar sucediendo, que los hijos, ¿verdad? Mueran antes que los papás. Y nosotros estamos muy contentos, bueno, muy tristes, podríamos decir, por esta noticia que me han dado en el día de ayer. Y por eso, nuestro más sentido pésame va para toda la familia de Martín Correa. Y yo sé que Martín tiene muchos amigos, ¿ok? ¿Bombi? No sé, yo lo sé. Muy amigo de Bombi, muy amigo mío, Luis Felipe ni puede hablar, ¿ok? So, ahí se lo dejamos, nuestro más sentido pésame. Y que descanse en paz, Alexis Correa. Amén. Nos vemos en un minuto. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Ey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes la goma a gastar? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4,95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo, con tres acompañantes, 9,50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo, fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Son's Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father and Son's Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Está escuchando Revolucionas por Minuto. Este que te saluda Don Omar. Don Marta de Combo. Sigue el sintonía. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y nos indican que tenemos una llamadita. Vamos a cogerla rapidito. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ay, bendito. Tengo jamón y queso y pan también, pero no. Policía loco. Policía loco, Dios mío. Hasta que los pude coger. Nos salvó la vida, nos salvó la vida. Nos salvó la vida. Bueno, vamos a decirlo, policía loco. Tú nos salvaste la vida en Acto New Jersey con el jamón. En Texas, en Texas, en el Drag Manía. En Texas fue, en el Drag Manía. Allí nos salvaste la vida con el jamón viejo que llevaste. Se lo comió todito. Ahumado. Ay, Dios mío. Oye, y ahora tengo carne frita aquí ahora mismo. Bueno, déjame decirte, no te vayas, pero vamos a decir rapidito algo. Nos vemos como temblando así en Facebook. No tiene que ver nada con nosotros. Eso es la comunicación allá de Facebook. Eso es así. Nada con revoluciones por minuto, ni con la grande 1030. Que quede claro. Dime. Ok, bueno, pero ahora, policía loco, cuéntanos un poquito. Vienes, vienes para acá en octubre. Te vamos a ver. Si Dios nos permite, estoy pensando llevar uno o dos carros para allá abajo. Eso vale. Eso vale. Muy bien. Así que, así que van a ver al loco policía volviéndose loco allá abajo, dándole pela a todo el mundo. Eso vale, eso vale. Y yo temblando. Si no lo puedo, si no lo puedo llegar, o sea, voy a, voy a venir de mi güey. Ok, ok. Como quieras, sin auto, con auto, te esperamos con las manos abiertas. Sí, quiero gozar con todos ustedes allá abajo. Seguro que sí. Ok, oye, vamos a enviarle un saludito a Ingrid Tejeda. Oye, un aplauso para esta modista. Bueno, my Ingrid, te queremos, te adoramos, ok. Y esperamos que me envíe a esas chicas pronto por aquí, ok. Ingrid Tejeda. Nos está viendo por ahí. Yo también la quiero. Vamos allá. Guillermo Abreu también. Oye, pues, esperamos verte pronto, Policía Loco. Así es que, saluditos. Porque todavía no has venido a buscar tu R7. Oye, pero ven acá, ven acá, ven acá. Vamos. Ya ese carro tiene hijos. Pero, Policía Loco, ¿por qué no me lo traes ya que vienes para acá? Bendito, bendito. That's a big hole from down there. That's a long way. ¿Ah? No van a caber. Usted tiene que venir a buscarlo. Sí, sí. Ok, lo iré a buscar. Bueno, vamos a buscarlo yo. Vamos. Vamos a buscarlo. Vamos por allá. Pues claro. Y aprovechen ahora que estoy tratando de salir de todos los 149 carros que tengo. Bueno, no, pero me dejas el mío ahí porque yo voy a irlo a buscar. Yo sé que me lo regalaste hace mucho tiempo. Eso es lejos hasta por el teléfono. Pero es que es muy lejos y no he podido encontrar quién me baje el auto. So, si hay alguien por ahí que quiera, ¿verdad? Bueno, eso es claro. Que esté bajando y pueda. Tanta amistad que tienes, caramba. Exactamente. Pero tenemos que ponernos en comunicación si hay alguien que me envíe un inbox. Vamos. Hasta el cano dijo que lo venía a buscar para darte, Loti. Ay, qué bien. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. Tengo una Mini Cooper que estoy poniendo los motores tres motores ahora también. Ay. Y eso es bueno. Sí, eso es realmente bueno. Anda para el cará. Una Mini Cooper. Eso es bueno. Esa es mi sobrina. Eso es tremendo. Sí. Sí. Claro, claro. Claro que sí. Tremendo proyecto es eso, Tacho. Sí. Voy a tener que sentarme encima del motor. Ok. Ay, santo. Qué bueno es poder hablar con ustedes. No, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Siempre bien orgullosos y bien agradecidos del Policía Loco que él está en Luisiana. Bueno, ¿dónde estás localizado? Estoy en el área de Shreveport, Luisiana. Desde Luisiana. Soy lejos hasta por el teléfono. Y se comunica con nosotros. Así es que estamos muy contentos de, claro, de escucharte y de verte ya mismo en octubre, claro. Sí. Ajá. Sí. A ver si después de la fiesta nos vamos a bailar bachata. Claro. Y por supuesto, pues yo te voy a recibir con un jamón, ¿verdad? Que no es viejo. Borshead. Y es Borshead. Borshead. Y lo vamos a tener en cámara porque lo vamos a grabar, ¿verdad? Borshead. Vamos, vamos. Vamos a participar. Qué mala eres. Claro que sí. Sí, yo supiera la historia del jamón. Oye, cuéntale la historia del jamón rapidito. Te doy tres segundos para que lo cuentes. Mira, llegaron, tenían hambre, yo tenía jamón y queso en mi trailer y les ofrecí, pero se me olvidó que llevaban tres meses allí. Ay, pero estaba bueno. Estaba bueno. Ay, qué malo. Magda dijo que estaba riquísimo. Había unas líneas allí para la comida. Había líneas para la comida y este gran señor nos salvó. Y el policía loco dijo, en la guagua yo tengo comida, vamos, pues ya era jamón y pan. Pan, y nosotros vimos la luz porque estábamos esmayados. Una bendición de Dios. Una bendición de Dios cuando yo vi ese jamón. Estaba bien hambriento, de verdad. Te viniste a dar cuenta que estaba malo, ¿para qué te lo comiste? No estaba viejo nada, pero es que él dice que sí que estaba viejo. No, eso era. Estaba bueno, estaba bueno porque estaba bien, se lo estaba cobrando. Pero déjame decirte que yo te voy a recibir con un Borshead, desgraciadamente. Ok, está bien. Oye. Oye, y si puedes venir, te vamos a invitar al Freak Out Car and Bike Show. Ok. ¿Ahí? Auspiciadores de Street Legal, Al's Pizza, Good to Go Wheels and Tire, por supuesto Radio RPM. Y eso será el 20 de octubre en las facilidades de Good to Go Wheels and Tire, allá en el 4649 del South OVT en Orlando. Eso va a estar bien. ¿Queda invitado? Sí. Sí, eso va a estar bien. Yo, yo, yo hace una semana estuve en Orlando buscando una pieza billet. Y usted no me avisó. Oh, no. ¿Válgate? Pero salí, salí de aquí a las cinco de la mañana, llegué allá a Orlando a las ocho y a las nueve venía de camino para Luisiana otra vez. Así que imagínate qué maratón. Anda. Pero como policía, tú sabes, venía volando. Anda, mal carajo. Ya ves. ¿Y el billet? ¿Para qué proyecto el billet? Ay, para la Mini Cooper. Para la Mini Cooper. Y a diandre. Para Mini Cooper. Y en entregado, seguro. Bueno, pues, policía. Muchísimas gracias. Así somos nosotros, Fiebrú. Exactamente. Seguro que sí. Policía loco, para largo. Que le salga bien ese problema. Para largo, sí, señorita. Oye, y queremos ver a Roberto por ahí. ¿No ha sabido de él? Nuestro amigo Roberto. Lo tengo que llamar para, lo tengo que llamar para decirle que se preparen, que vengo para el pueblo, así que se culen. Ay, perdón. Ay, perdón. Dije una palabra mala. Usted puede, policía loco. Así es. Se echaba Orlando. José está en la casa. Ajá, así mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a José. José Seda, by the way. Sí, José Seda. Sí, hombre, le apodan cariñosamente el policía loco. Así es que muchísimas gracias por llamar. Te queremos mucho. Y Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias, gracias. Fíjate. Adiós. Gracias, mi amor. Ingrid Tejeda nos envía un mensajito por aquí. Ingrid dice, saludo, buenas tardes, querida. El sábado primero de septiembre podré enviar tres modelos a hablar de la academia. Gracias, Ingrid Tejeda. Oye, pero si yo le digo quién es Ingrid Tejeda. ¿De quién es mamá Ingrid Tejeda? ¿De quién? De LeJuan. LeJuan. ¿Tú sabes quién es él? Claro, claro. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién es LeJuan? LeJuan James, el comediante de... Sí, el comediante. LeJuan. Exactamente. Así que un beso, un abrazo. Sí. Para LeJuan. No lo han visto, no lo han visto. El que no lo ha visto, yo le exhorto. Me gusta el de la chancla. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees este? No, con mi kiss. Yo llego viendo a LeJuan desde los tiempos que él tenía. Yo no sé si ustedes saben, Vine. Era una aplicación que se llamaba Vine. Eso se usaba antes de Instagram y eso. Que era videíte de seis segundos nada más. Ajá, ok. Yo lo llego viendo desde allá cuando yo era chiquita. Dios mío, así que mil felicitaciones para esta gran señora. Tiene academia y tiene una boutique allí en Kissimmee. Así es que estamos sumamente contentos de poder que ella se comunique con nosotros. Seguro que sí. Vengo por aquí también a la gente de allá de Puerto Rico, Bayamón. Leyendas boricuas que están viendo el programa. Luis Renovales, Jaime Asensio. Que ese hombre no falla en la Gator National. Sí, ese hombre ya nos da la mano siempre. Héctor Monge, Gualdemar González, Luis Santiago. Ah, ya chiquita, mayo, Puerto Rico. Papo Geraldino, Fale Loco. Manuel Flores, el gato. Y Jaycee Convero, que está pegado ahí también. Y saludito a la doña que no falla. Ah, exactamente. Ese no se tiene que ir obligado. Bueno, y le quiero enviar saluditos rapidito a Leyendas Boricuas. Saludos desde Bayamón, Puerto Rico. Luis Renovales. Saludos a todos. Excelente trabajo, dice Jaime Asensio. Excelente trabajo. También por aquí, Leyendas Boricuas dice, Diantre, bien añejo ese jamón y queso. Ha llegado lejos ese jamón. José Ramos también. Vamos allá. Y toda esa gente por ahí, muchísimas gracias. Sí, sí. Que están por ahí en comunicación con nosotros. Y aquí, Leyendas Boricuas dice, el primo, eso es como ver el call de Sox y Martín con 426, Jaime. Bueno, vamos a hablar ahora de algo bien importante que salió, la noticia de... ¿Dónde la tienes, John? Ah, ahí la tiene, ahí la tiene. Finalmente, desde Breaking News, Breaking News, ahí lo tiene. ¡Fanfarra! ¡Fanfarra! Precisamente, pues ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? Titan Motorsport, congratulations para todos ellos. Adquieren el Icanoo Import, ¿verdad? El TG-86, ya salió a la luz. Oh, perdón, GT-86. Exactamente, y tú no me corriges. No, no, no. Ok, así que tú piensas eso. Si Soyan había dejado, ¿verdad?, un mensaje. Un legado, un legado. Sí, yo creo que ahora esta gente, ¿verdad?, pues vienen con algo bien comprometedor. Yo creo que cuando ese carro pise los 1.320 pies, va a haber otros resultados y a ponerse a trabajar. Vamos a estar duro, vamos a estar... Voy a mi gallo, Soyan, donde quiera. Bueno, está bien. Pero ahora, Bombi, ¿qué tú crees de este carro que fue uno de los carros bien competitivos del Medio Oriente, ¿no? Exacto. Viene para acá, lo compra Titan, ¿ok? ¿Qué cree el público de esto? Y que el 28, el 28... El 26, el 28 de octubre... El 26, el 28... Se digan presente para que vean la máquina. Se va a enfrentar a quien me dicen por ahí. Ah, no sé todavía que se va a enfrentar. Me dicen que se va a enfrentar a... Eh, oí eso. Ok, ¿qué tú crees? Bueno, eso, todos los carros de... Ahí lo tenemos. Sí, los carros que... El público que opine, que opine el público. ¿Qué más ustedes quieren ver? ¿Ustedes quieren ver este más? Porque fíjate, en Bradenton, el auto de Mectex se quiso alinear al lado de uno de los autos de Icanoo y nunca sucedió. No, yo creo que ahora este auto que... Como quiera tiene el nombre. No digan el nombre. No. Porque es peligroso decirlo. Ok, pero este auto que me imagino que ya pronto le tendrá el nombre, ¿no? Bueno. Pues le pondrá el nombre. Pues esté al lado de Mectex Lab. Sería un gran honor para nosotros, ¿no? Ese es el match. Mectex Import Lab contra el Titan Motorsport GT. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Hay otro match más? ¿Cuál es ese otro? Hay unos cuantos matchs. Sí, de Magda. No sabemos, ¿no? De aquí yo no lo veo, no sé, qué clase de... Hay como cinco matchs. Tenemos como cinco matchs y cinco seis matchs. Sí, como cinco o seis autos que vienen de Australia. Exactamente. Ese fin de semana la pista se va a quedar pequeña. Y va a ser un fin de semana para la historia como lo es. Yo sabemos que los australianos vienen a quitarnos récord, a montar el récord aquí en la pista de Orlando Speedway. Tengo el Jody Headdy para cuando quieran. Ya saben, nosotros no nos vamos a dejar. ¿Qué tú crees? No, no. No nos vamos a dejar que eso suceda. Exacto. Ah, así que, muchachos, voy a ustedes, a todos nuestros corredores de aquí, sea de Nueva York, ¿verdad? De New York, sean del centro de la Florida, ya todas las máquinas se están poniendo al día, ¿verdad? Para este gran evento que se aproxima, que es del día 26 al 28. El 28 de octubre. De octubre, que eso ya está a la vuelta de la esquina. Ese fin de semana hay que quedarse en la pista. Ya nosotros estamos haciendo planes. Se quedan en el mobo, ¿verdad? No falta, fíjate, Magda, nos falta, este, ¿quién va a hacer la compra? ¿Verdad? Sí, porque ya yo tengo el botón, ¿no? ¿Ya lo tiene? Ah. Ah, pues la compra la hago yo. Ah, bueno, ya. Pues para allá vamos. Ya, ya mismo eso va a estar. Ya, ya, ya. Pues no voy a comprar jamón y queso. No, el jamón es el board hits que le tenemos a José Seda cuando él llegue a la pista. Y eso va a estar en, y lo vamos a grabar, porque tenemos que recibirlo así, porque él me recibió con jamón aquella vez. Exacto, exacto. Pues lo vamos a recibir con jamón también. El de jamón, eh. Más de anoche, Jesué, 6.96. Jesué. Aguántame eso ahí. Oye, felicitaciones. Un aplauso para el Jesué. Sí. Eso merece un aplauso porque esta gente viene, ¿verdad? Espérate, trabajando bien fuerte, bien duro. Así que mil felicitaciones para el Jesué por su gran, ¿verdad? Saludo, saludo a Keri, a Lucimar. Y a Calma, el auto del Calma que va a acabar con el canto. Saludo a Moncho. Eso. Moncho. Saludo a Jerry, a Chapita, a Chanito, a Martín. Cógelo suave por ahí. Big Daddy. Saludos. Un saludo también a la hermana de Pepe Loco, que tuvo cirugía. Todo salió bien. Esperemos que esté mejor. Saludos a ella también, a su familia. Y un saludo a Cold Blue y a Shrek, que los quiero ver por ahí en Orlando. Sí, que venga a acabar con el canto, que vienen con sorpresas. Saluditos a Miranda. Saluditos a la Nani. Sí. Ok, la Nani. Saluditos a la Doña. Muchas, muchas, muchas. ¿Quién es la Doña? A ver si ustedes saben. La Doña. ¿Cómo le llaman a la Doña? La Candy. La Jenny. La Jenny. Ay, Dios mío. Ustedes no saben qué a ella le dicen la Doña. La Doña es a Doña Silvia. No, 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 no. La Doña Silvia es un hombre. La Doña Silvia es uno. Y la Doña, la Doña de acá es otra. Mira, Rafael Quiñones, saludos al team Don Rafa. Sí, saludos. Rafael Quiñones, tremenda persona. Saludos a ella. Y el Turbo, ¿dónde está? Bendito. ¿Y el Turbo para cuándo? ¿Y el Turbo para cuándo? Llámate a Luisito, a ver. Es que la gente se... ¿Y dónde está el Turbo? La gente tiene una cara de... No comen, no comen, no comen, no comen. No comen. ¿Y el Turbo para cuándo? El Turbo está en la iglesia del Cuarto de Milla. ¡Oh! ¡Ay! Pero eso fue directo al corazón. El bullying, no pateen al caño. Bullying. No, no lo digan. No se esconden detrás de la palabra de Dios, que es malo. Sí. Si quieren conocer la historia del Turbo, bueno. ¿Y el Turbo para cuándo? Entren a la página en Facebook de Luisito. Estamos haciendo una colecta. Mira, aquí dice... Miren lo que voy a leer aquí. Dice, González Gualdemar Silva dice... Saludos de parte de Gualdemar Performant desde Carolina del Norte. Allá nos vemos en octubre, si Dios permite. Que Dios los bendiga siempre. Amén. 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 Claro que sí. Y yo, pues, un saludito a todos los corredores que vienen, que tienen, por favor, que estar con toda la seguridad. Y aquí tenemos a John Vincent el día de hoy, hablándonos un poquito de las certificaciones del chasis. Ok. Vamos a ver. Pues, mi gente, ustedes saben que para mí la seguridad es primero. Y esta semana le vengo a hablar de lo que es la certificación del chasis. La certificación del chasis tiene que tenerla todo vehículo que corra más de 9.99. Ya una vez que usted corra los 9.99, sabe que tiene que certificar su chasis, tiene que cambiar uniforme, más tiene que sacar su licencia de NHRA. Pero, como este tema es bien extenso, vamos a hablar solamente de la certificación. La certificación del chasis tiene que estar pendiente, si usted corre en pistas que sean NHRA, tiene que estar pendiente a que cuando vayan los inspectores que están ya preparados para esa misión y le verifique su chasis, le certifique el chasis y los chasis se certifican de 50 a 60 o más rápido. Si es de 750 o 60, el sello le dura tres años. Si es más rápido, depende si es sello rojo, no del arroz, el sello es color rojo, pues dura un año y así sucesivamente es que dura los chasis, la certificación. También le explico que tiene que ser la tubería en cromole, no puede ser tubo a caldera ni mainstream porque eso ya es cosa del pasado, porque se da mucho el caso que empiezan abajo con caldera, a mitad le siguen con mainstream y arriba le tiran el cromole como si ellos no se doblaran a chequear lo que está abajo y esa gente verifica todo completo de atrás adelante, especialmente donde va sentado el chofer, que es lo que certifica si es 750 o 60. Y ahora usan el de esto del micro, el de. Sí, exacto. Sí, entonces otra cosa que le quería informar, eso el sello de NHRA es como si fuera el malvete de un carro normal en la calle, pero acá en el DRAC ahí lo certifican y eso tiene un seguro para usted incluso que va en pareja con la licencia. Si usted tiene algún accidente en el Charey, por eso es que ahí jalan la inspección y la inspección se convierte en un documento legal y una vez que usted firma y firma el inspector, eso está listo, está la licencia con el sello, pues ahora vamos a trabajar con el seguro. ¿Y lo del cinturón que lo corta? También, eso, esa es la evidencia. ¿Lo del cinturón? Sí, sacan el sello del cinturón, sacan el sello de la inspección, eso se atacha en la misma tarjeta y ahí se hace el informe, el reporte para enviarlo a NHRA y depende. ¿Es necesario hacer todos estos pasos en un auto de carrera? Claro que sí. ¿Por qué es necesario? ¿Qué pasa si el día 28 en el Orlando Speedway yo no tengo esa certificación en mi chazo? Bueno, pues lamentablemente hay dos cosas, si no te molesta te puedes sentar a ver carrera o bye bye piojitos. Si no te sacamos los cantos del auto, volárselos a otros. All right, y cómo, yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que hace, en qué se basan ellos para decir, ok, esto está certificado ya? Bueno, lo que pasa es que ya hay unos planos que los da SFI y están en la página de sfis.com, pueden entrar en confianza, se ve la fabricación del chasis, los tubos que lleva, incluso también en el NHRA y lo tienen en el libro de reglamento, cómo van los tubos, cómo va la soldadura, qué gauge tiene que usar del tubo, si eso ni se importa. Sí, eso es allá, así como está ahí. ¿Las medidas de los chasis? Eso depende, o sea, el tiempo que usted quiera correr, pero ahora mismo como las Starlets y Datsun son 92, 95 de Will Bates. Show Will Bates. Ya eso es corto, pero súper corto. Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Se quedan sorprendidos cómo esas Starlets y Datsun corren los seis segundos. Wow, y están volando. Sí, y entonces... Por eso es que un buen chasis es necesario y tener, sobre todo, el chasis es muy necesario en un auto de carrera. Exacto, y lo que certifica más la seguridad. ¿Y dónde lo llevas? A fabricar el chasis. Sí, eso es otra cosa, porque la soldadura, yo he visto casos que hasta la manga se las arrancan saliendo. Exactamente. E incluso en los accidentes los tubos se despegan. No, no, es verdad. Cuando se pegan a dar vueltas. No puedo usar los tubos de la velja de la casa, ¿verdad? Eso eran los 60 allá que usaban tubos de Mofle. Por eso recomiendo a Ricky Chasis. No, muchos chasistas, sí. Y hay muchos chasistas muy buenos en el centro de la Florida y fuera de la Florida, así que tenemos que confiar en nuestro chasis. Y una cosa... ¿Eso quiere decir que yo no puedo hacer un chasis en el garaje de mi casa? Bueno, este... No, Luis Felipe no puede. No, porque acuérdate que... Porque mira, eso... Acuérdate que cuando estábamos en el show de televisión tuvimos esa... Tuvimos un documental desde el primer día hasta el último día en la fabricación de un chasis y eso lleva unas medidas necesarias a eso. Las medidas y muy importante, la costura de la soldadura. Y la soldadura, el soldador tiene que saber soldar. No popcorn. Exacto. No, que yo me digo en muchos casos. Por eso es que te invito a que pases por MEC Tech Institute, ¿verdad? Sí. Allí estamos ofreciendo los cursos de soldadura industrial, ¿ok? Puedes hacer en tan solo un año, te gradúas. Somos ya los programas de 12 meses. No tienes que pasar mucho tiempo en la escuela. Ahora, sí, aprovechas el tiempo, ¿verdad que sí? Estamos en el 8620 del South OBT en Orlando y tenemos cuatro cursos. Tenemos soldadura industrial, tenemos racing, automotive mechanic y diesel. Así es que llámalos, llámalos. Hazte de una profesión hoy llamando a MEC Tech Institute. Eso es así. Y un detalle muy importante en esto de la certificación. Recuerden, si usted tiene un carro que está certificado, un ejemplo, el carro a usted le sale, vamos a sacar un número, whatever, 50 mil dólares. Y automáticamente el carro certifica, le da de valor 5 mil dólares por encima. Ay, mamá. ¿Por qué? Porque en el charist está certificando ese chasis que eso, si usted está corriendo ese vehículo y tiene algún accidente, nosotros, pues, hay más de un 90% de que usted se salga ileso. ¿Dónde ahora mismo podemos ir y certificar? Porque yo me imagino que hay muchos autos por ahí que necesitan certificaciones. Bueno, casi siempre los eventos nacionales, los eventos nacionales que son certificados en el charist, en esos eventos, en el área de inspección, está el inspector certificando los chasis. ¿Cuánto cuesta? Más o menos. 75 dólares en adelante. Oh, wow. ¿Dependiendo del auto o del...? No, porque a veces ellos no están en el área. Puede ser que no estén ese día en la pista. Y usted llama, en un ejemplo, a la división 2, que es la que nos toca a nosotros en esta área. Ok. Llama a la división Gainesville y le dice, mira, está el sitio, está el inspector. Tienes que ir allá, vuelva donde tiene. Pues, ahí depende, pues, los gastos que él le diga, ¿verdad? Se han pagado hasta 150 dólares. Sí, porque tiene que tener el sello. Sí, sin sello no corre. Lamentablemente no corre. Y recuerden que si usted va a comprar un auto, también, que usted va a hacer una inversión, tiene que verificar el sello, verifique todo, porque a veces lo compran y lo que compran fue una jaula de tubos que pierden el dinero. Y yo he visto varios casos, ¿verdad? Exacto. Y da mucha pena, después que usted tiene ese dinerito que quiere comprar un carro. Compró una vellonera. Muchachos, vellonera es mucho, por lo menos se canta. Saludos, Yeri. Pero sí, y recuerden que para mí la seguridad es primero, dudas o preguntas, pueden entrar a la página de Magda Racing o Seguridad de Racing con John Vincent en Facebook. Claro que sí. Bueno, fíjate que Michael Elizondo, desde Costa Rica, dice, saludo Magda, claro que sí, ¿cómo estás? Oye, Costa Rica en la casa, eso es bien lejos. También tenemos a Yeri Fernández. Saludos a Yeri. Saludito a Yeri. El auto tiene frente Carbon Fire de nuevo. Ahora cambia la novela. Ay, mamá. Para los que estaban comentando lo negativo, ahora viene lo de ellos. Sí, un par de cambios en el Yeri. Aguántense en que lo que viene no es fácil. Uy, ¿qué tú puedes decir por ahí? Por ahí viene una bomba. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas. Yo le voy a decir una cosa. Ese fin de semana de octubre, lo que parezca a los nervios, o si usted va a ver carrera, o vaya, tómase su calmante y sus cosas, porque eso va a estar para él. Sí. Bueno, saluditos para Ángel Vega, Valerie King, Peyote Emanuel, Michael Elizondo, también Guadalupe Vela, también Yeri Fernández, Araelis Méndez. Oh, my God. Si yo creo quien es, es mi prima. Sí. Desde bien lejos. Araelis Méndez. Sí. Sí, soy Méndez, soy Méndez. Araelis. Araelis Méndez. Bueno, no sé, prima mía. Saludos. Vamos al mambo. Bueno. Y hablando de cuánto van en los carros. Ay, verdad que sí. Hablando de eso, hablando de eso. ¿Dónde está el Ferrari? Yo me voy a comprar. No. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Make it to Jay-Z. No, no. El Ferrari, ¿cuál es el precio del Ferrari? Depende, depende de cuál. Eso depende del precio del Ferrari. Un Ferrari te puede costar de 200 mil a 300 mil dólares. Vale. Ok. Bueno, dependiendo. Pero tú sabes, lo que está detrás de esto que a mí me rompe el alma es que cuando tú vendes, cuando la compañía o tú compras, ¿verdad? Tú compras un carro, digamos, por 200 mil o 300 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto es el profit para la Ferrari? El beneficio. ¿O el beneficio? Bueno, me imagino que serán unos centavos, ¿verdad? 90 mil dólares. Y se quedan con ellos. Abuelo. ¿Comprarías tú un Ferrari? Vamos a hablar por aquí. Vamos a comenzar por allá. Vamos. Seguro que sí. Un Ferrari. ¿Saluditos? Si yo voy a comprar un Ferrari, vamos a estar negociando por un rato. Ay, mamá. Porque ya sé que hay 90 mil de tela para cortar. Ay, sí. Oye, rapidito por ahí, tenemos a Ossi Moya por ahí. Vamos a enviarle saludos a Ossi. ¡Bien! Ossi, y toda esta gente está esperando este gran evento. Se le dio lo que quería el público. Querían match. Querían match. Querían que haya apoyo de la pista. Y tienen todos los autos de Australia, todos los autos de aquí, de Puerto Rico, del norte, donde sea. Gracias a Ossi Moya. La novela ahora es grande. El que no venga a Orlando Speedway en octubre se lo va a perder. Tienen que venir. Se le va a ir la guagua si usted no es parte de la historia. Porque las pizarras van a contar otra historia que en el futuro nuestros antepasados, bueno, nuestros niños, ¿verdad? Los que tienen niños, van a contar. Oye, yo estuve allí ese día 28 y esto fue lo que pasó. Y eso es lo que queremos. Que usted vaya a la pista de Orlando Speedway. Va a seguir registrando. Y el evento se llama, ¿cómo? Bueno, olvídate. Battle of the Titans. Battle, no, Sport Campus Challenge, ¿verdad que sí? Oh, Sport Campus Challenge, yeah. Los Sport Campus Challenge. Oye, y esta vez me están pidiendo por ahí, vamos a preguntarle a Ossi si nos está escuchando, si van a tener las tablillas de nuevo, porque todo el mundo quiere una tablilla. Y que nos digan el precio, Ossi, porque me están preguntando mucho si van a tener las tablillas y las quieren tener ya por adelantado. Y si nos puedes dar esa información rapidito, te lo voy a agradecer. Ya yo conozco muchas personas que han comprado hasta aquí, ya han comprado hasta el VIP del auto. Sí, hay que hacerlo. No, 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 yo sí, yo lo he visto también. Sí, eso está magnífico. Eso está muy bien. Así es que ya lo saben. Alexis Graves, mira, también por ahí. Alex Graves, saludos, Alex. Saludos. Darwin Power García, saludos, dice. También José Papito Dávila de Loíza, Puerto Rico. Mira, Ossi nos contesta que sí van a tener las tablillas. Excelente. Vamos a ver si cuando ya estén disponibles, Ossi, nos hace llegar una para que ya. Mucha gente que no pueden llegar, se llevan eso. Y que nos digan, Ossi, si se puede saber en cuánto las van a vender para que ya el público sepa. Pero eso no debe ser muy caro, la tablilla del auto. Y la queremos tener. Yo quiero tener la mía, tú quieres tener, yo quiero tener esa. Dice, Ossi Moya, dice, lo mismo de siempre, 10 pesos, pero están disponibles el día del evento. Ahí tiene, ahí tiene. Quiere decir que por 10 pesitos puedes conseguir la tablilla de los Sport Camp Challenge, ¿verdad que sí? Y es que no puede llegar, uno se la compra y se la envía. Y si no pueden, oigan, comuníquense con Ossi Moya que se las pueden enviar o qué sé yo. Collect those items. Sí, eso es algo único en la historia. Llegarle el viernes a primera hora y irla a comprarla. Claro que sí, y que tengan bastante porque todo el mundo quiere una. Si se acaba la tablilla, no hay más ninguna. Solo lleguen a comprar su tablilla. Claro que sí. Es como las camisas, cuando las camisas están allí y no las compras, vengo ahorita, perdiste el turno. Así mismo es. Sí, hay que comprar en el momento. Ok, bueno, Victoria Hart dice saludos de Elio de los Catañeses. Ah, la sobrina de Elio, sí, muy bien. Saludos. La nena, la nena de Elio. Vamos a ir a un corte comercial, señoras y señores, y regresamos en breve. No lo quiten, tenemos más información. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. Delirium Motorsports, número 1. En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras. Bus Controllers, Mecánica Racing, Fabricación, Engine Assembly. Combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1. En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita. Con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre & Sons Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Seguimos, vamos arriba. Aquí, activaditos aquí en revoluciones por minuto a la 1 y 49 de la tarde. Quiero decir que Osimoya nos acaba de enviar otro mensajito y dice, y todo corredor recibe una tablilla con su tech card gratis. O sea, que compro la inscripción y ya tengo mi tablilla. Y ya tienes la tablilla para ese día. Bien importante. Ok, Luis Renovales nos indica, recuerden que el Team La Criatura ya salió para Australia en el día de hoy para participar en el Jamborí. Suerte a los muchachos, que Dios les dé mucha salud y mucha bendición para ese evento. Claro que sí. Oye, y también Miguel Casillas dice, saludos desde Ponce, Puerto Rico. Oh, Miguelito Racing. Miguelito Racing. Sí, muy bueno. Ok, y rapidito, José Ancolón, Carián Carión, Jenny de Jesús y Buti Butler. Y tengo por aquí también, rapidito, a Manuel Mueca, el otro hijo mío que está allá en Puerto Rico. Saludos, papi, Dios te cuide. Vamos para encima. Vamos a hablar de Gloria y vamos a hablar del Car Show, como indica Luis Felipe. Car Show o Gloria? Car Show. Car Show. Vamos para encima. Ajá. Bueno, Freak Out Car and Bike Show. ¿Qué tú piensas, Bombi, de eso? There's a lot of free stuff going to be happening there. Wow, miren lo que tenemos hasta el momento que se va a regalar. Número uno, es sábado 20 de octubre. Se para la fecha. Se para la fecha. Sponsor, Street Legal, Al's Pizza, Good to Go Wilson Tires y Revoluciones por Minuto. Donde, en las facilidades de Good to Go Wilson Tires, en el 46-49 del South Orange Blossom Trail. Oh, eso va a estar. ¿Qué tenemos? Regalo. Bueno. Ah, ¿qué regalo? Regalo. Regalo vamos a tener para los participantes, aros, gomas. Tenemos un televisor por ahí, me acaba, de 43 pulgadas, me acaba de informar producción. También tenemos este. Yes. Ah. Productos Street Legal. Productos Street Legal. Y. Muchísimos otros premios más que se van a añadir ahí. Y las personas que vayan a mirar, también van a participar de esto. Claro que sí. También tenemos comida latina. Comida latina. Eh. Vamos a tener música. DJ. Las clases. Ah. Vamos a tener música. Bombi. Las clases. Vamos a ver. Del otro lado. Del otro lado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, entonces si yo, yo llego ahí con mi familia, me pongo a ver los carros, el car show, y la musiquita, y también está la comida. Exactamente, tenemos la comida latina. Top 45, carros y motocicletas. Ok. Car freak show, categoría, JDM, Jeep, Euro, Mazda, Truck, Toyota, Honda, Acura, Domestic, Other. Best of show, biggest car club, best motorcycle, best female driven, best paint, best interior, best ICE. Y categoría, el sujeto para cambiar. Ice. Lo más importante es. Ice. 45. 45, eh. Top 45. Exactamente. Motores o automóviles. Y también tenemos los jeeps incluidos y los troces. Tenemos. Sí. Oh, wow. Van a estar todos. Todos incluidos ahí. Ok. Rapidito, antes que vamos a continuar, nos dice Osimoya. Aquí, vamos a leer. El que tenga una pregunta sobre reglas, chasis o cualquier otra pregunta sobre cualquier otro evento en OSW. Muy bien. Que se comuniquen con la pista o conmigo solamente. Muy bien. Ok. Gracias. Sí. Nadie más. Eso vale. La pista o Osimoya. Eso es importante. Porque muchas manos. Sí, sí. Hay muchos del. Del rey. Ah. Del rey, lo que es del rey. Sí, sí. Con eso, evento grande. Eso es excelente. Este evento, no queremos que se le vaya de las manos. Así es que simplemente la pista, los que están ya, las personas que tienen que bregar con el evento o Osimoya, nada más. Sí. Excelente, excelente. Muy bien. Este, vamos. Ok. Dice. Ah, espérate. Mañana. Mañana. Agosto 19. Summer Invasion Car Show and Bike. Esto es en el Cien West Livingston Downtown en Orlando, en Ice Café. Ok. Ice Café. Y vamos, vamos a estar allí. Así que exhortamos a todos esos seguidores, ¿verdad? Amantes de los Car Show que se den cita mañana 19 allí en el Ice Café. Y la vamos a pasar bien. Una vez más en el Cien West Livingston Downtown en Orlando. Ice Café. Bueno, y si quieres consentir a tu mascota, ¿qué debes hacer? Llévala, llévala. ¿A dónde la vas a llevar? Dale su recorte. Ya puedo. Llévate. Hice un bulldog. Bueno, pero acá, ¿qué es eso? Lléva a tu perrito, consiente a tu mascota. Llama a Ricardo Lai al 407-956-7466. Él me mata, ¿no? Yo no puedo. Yo no puedo. Ok. Ya lo saben. Bueno, y para todas esas chicas, rapidito, para todas esas chicas que tienen sus cabellos crespos, que tienen así, yo no quiero decir la otra palabra, venga, cabellos rizos, ¿verdad? Que no tienen así la textura del cabello. Le va un poquito, le va un poquito, está un poquito rough. Ok. Medio puyú, medio puyú. Visita Gloria Hair Salón, ahora, con el oxígeno terapia. Basta, yo pensaba que suena el hairspray, que se echan demasiado hairspray. Se le vuelve como. Mira, que es que las mujeres. Yo no puedo con ellos. Yo no puedo. La que lo tiene rizo, lo quiere liso. Mira. La que lo tiene liso, lo quiere rizo. Oxígeno terapia. La que lo tiene rubio, lo quiere negro. No, no, no es eso. No es eso, no es eso. Ok. Eh, pues lleva. No confíe todos los productos. Visita, visita Gloria Hair Salón. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Dry. Allí puedes encontrar manicure, pedicure, tintes, recortes, peinado, maquillaje. Y ahora, con el oxigol, oxígeno terapia, ice blonde y one step, que es lo que yo tengo ahora. Mira, que Gloria está de magazine. Y está de magazine la Gloria Hair Salón. Aquí lo tiene. Oiga. Ok, ¿qué me envían por ahí? Leyenda Boricua dice, el evento de la pista es con reglas de NHRA o de IHRA. O de IRA. Que conteste. Bueno, eso nos puede contestar el señor Osi Moya de inmediato ahora mismo. Dice, ahí mismo lo dice, seguimos las reglas de NHRA, pero al final de la pista tiene la última decisión. Eso es correcto. Eso es correcto. Ok, bueno, pues esa es una buena pregunta que nos han hecho. Si tienen preguntas, háganla ahora, no se dejen llevar por la otra gente, que ahí está el dueño hablando. Hagan sus preguntas, porque vamos a tener así al señor Osi Moya y contestando las preguntas. Todas las preguntas, todas las preguntas que usted tenga, ustedes las pueden enviar a inbox, me las pueden enviar a miiturrino.com y con mucho gusto le pasaremos las preguntas al señor Moya y serán contestadas aquí en el show. Tienen una pregunta aquí, Marta. Pregunta que si hacen café en Ace Café. Dios mío, en Ace Café probablemente tengan café. Ay, qué preguntita. Ok, ¿de qué vamos? El Mustang. El Mustang, pero el primero o el segundo? Mustang de la semana pasada. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo no lo veo por aquí. ¿Es este? Saludos a toda esa gente que están por ahí en sintonía. Claro que sí, claro que sí. Cualquiera otra preguntita, por favor, que tenemos al señor Osi Moya en la línea. Aprovecha ahora. No me digas que después. Ok, bueno, vamos a hablar, fíjense que la semana pasada la Nascar introduce, ¿verdad? Un Mustang para correr en la pista, ¿no? Circuito. De circuito. Ok. Ahora, introducen, y vamos a ver si Luis Felipe lo encuentra por ahí, algo bien innovador. Introducen el Ford Mustang Cobra Jet. ¿Tú sabes eso? Eso Ford. Lo introducen ahí, miren cómo lo destapan. Lo sacas de la caja y hace ocho segundos. Y es un auto que cuesta, déjame decirte el precio, no te caigas para atrás, 130 mil dólares cuesta el auto. Este carro está ready ya para llegar a los ocho segundos. Para coger ocho segundos. Y... Va a comprar Ferrari. Exactamente. Esto es en conmemoración de que ellos celebran, ¿verdad? Los diez años que han vendido, que han vendido. Los cincuenta años. Los cincuenta años que han vendido diez millones de, eh, de Mustang desde el año mil novecientos sesenta y cuatro. Tienes que regalarlo, entonces. Oye, Luis Felipe, ¿por qué no regalamos a uno un Mustang de esto en el car show? Mira, no te tienes que inventar un carro y gastarte cien mil pesos haciendo el carro, vas a hacerlo comprar a la Mustang y ya. Ok, bueno, tenemos aquí que el señor Osimoya nos indica que dice, estaremos en el show de ustedes en septiembre ocho para contestar todas las preguntas. Ok, excelente. Y el café que hay allí, el café americano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que el día ocho de septiembre, el ocho de septiembre, vamos a tener al señor Osimoya aquí en nuestras revoluciones por minuto. Y eso es un placer para todos nosotros. Para contestar todas las preguntas que usted tenga, porque es muy importante, porque yo sé que hay, porque a mí me tiran una de preguntas cuando yo voy a ir, yo le digo, oye, llama a Osimoya. Osimoya y Radio oyentes, desde ahora, agarren y empiecen a anotar sus preguntitas para que ese día. El día ocho, ¿verdad? Desde que arranque el programa. Sí, porque el día del evento, Osimoya va a estar sumamente busy. No, 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 es que tú lo vas a hacer. Que lo hagan ahora, antes de tiempo. Ya las normas ya están corriendo en el evento. Ya las normas están corriendo y esas son las normas que se corren en NHRA y se corren. Al final de la pista es otra cosa. Eso es porque, yo tengo una pregunta, ¿por qué? Al final de la pista es otra cosa. No, al final. O al final es otra cosa. Esa es una buena pregunta, señoras y señores. ¿Qué quedó esa? Y empezando la carrera haciendo un burnout. Miren el burnout. Osimoya tiene que traer este. Yo creo que ha venido a la pista de Holanda Speedwork, ¿verdad? Chequeen este burnout. Shockwave, creo que ha sido antes. Los dejo con ese bestial. Es la madre de los burnout, ¿ok? Y este auto se llama el Shockwave. La madre de los burnout. Ahí lo dejo. Levantó todas las surfers de la pista, ¿ok? Así es que, señoras y señores, no queda tiempo para más. Osimoya dice, el día del evento es muy tarde. Así que el 8, el 8 de septiembre, aquí Osimoya, en nuestras facilidades, contestando todo lo que usted quiere saber sobre el Sport Campachano. Yo voy a votar en la grande 10-30. Y me he robado hasta las piscinillas, en nuestras facilidades, porque tiene razón, no queda tiempo para más. Y ni siquiera que hicimos su EXTREME. Gracias por ver el video.